Muy buenos días. Saludar al director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, al director de la Academia Parlamentaria, don Gonzalo Vicente, a las distinguidas visitas, y a la comunidad de defensa que hoy día está presente en este seminario. Me gustaría hacer un par de comentarios al inicio. La verdad es que la cantidad de gente que hay hoy día a uno lo estimula. Es verdad, como dice el diputado Alex, que probablemente esto, de un punto de vista electoral, no tiene ningún efecto. Probablemente, si estuviera en otra parte, estaría teniendo más popularidad, entre comillas. Pero yo creo que en la vida, no todo tiene que ver con votos y así se ha expresado, tiene que ver con deberes, tiene que ver con conceptos, tiene que ver con un país en grande. Y para mí, este no es un tiempo perdido, sino muy por el contrario, un tiempo ganado, viendo esta cantidad de personas que les interesa. Lo que pasa con el Chile es con mayúsculas, que a veces uno echa tanto de menos. En segundo lugar, señalar y reconocer que vamos a echar de menos al diputado Vale, porque le pone una pasión, un tema de defensa muy meritoria. Y creo que para mí, por lo menos, como sé que tiene pocos meses más de diputado, agradecerle, porque más allá de muchas discusiones políticas que hayamos tenido en otras materias, o sea, casi todas las otras materias, en esta materia yo siempre he sentido, digamos, que hay un interés de precisamente velar por el país más allá de las contingencias, lo que es muy valioso cuando uno quiere hacer eso, que se habla tanto y que no se practica tanto, que es la política de Estado. Yo creo que en materia de defensa sí la ha existido, pero la ha existido porque hay personas que también tienen esa vocación para poder dejar al lado los ropajes partidistas y entender que tenemos cosas comunes que realizar en forma muy importante. Y tercero, un pequeño detalle, pocas mujeres, necesitamos incorporar en el mundo de la defensa, no cabe duda, una visión femenina que es muy complementaria respecto de estos temas grandes y que creo que siempre es importante entre nosotros llamar la atención para hacerla siempre mejor hacia él. Esto es un tema muy amplio que puede abordarse de 50 partes distintas. Yo por lo menos quiero plantearlo respecto de aquellos temas que de mi perspectiva hoy día están pendientes. Voy a dar, no me voy a referir a aquellas cosas que hoy día están resueltas, más allá de lógicas de resolución que a uno le podrían gustar más o menos, y por tanto no me voy a referir al Estado Mayor Conjunto o a los cambios que ha habido en los servicios militares o la ley de renovación de autorizaciones de misiones de paz que hoy día son parte de las innovaciones legislativas que se han experimentado. Me quiero referir a aquellas cosas que a mi juicio son temas que requieren algún grado o de resolución legislativa, por algo esto está planteado en la lógica parlamentaria, o en los roles, no necesariamente legislativos, sino que fiscalizadores o de control, que son tan importantes en una democracia para que funcione de forma adecuada. Y dicho simple, nuestra historia del país ha sido un país, Chile ha sido un país más bien aislado, con desafíos de defensa más bien vinculados a lo vecinal y en general con una vocación internacional bastante escasa. Eso es parte de lo que ha sido la historia, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con este espíritu físico isleño, y la que uno revisa hacia atrás las actas, los debates muy interesantes que han ocurrido en el Parlamento respecto a los temas de defensa, si están vinculados, tienen este común denominador en general, de estar mirando a un país cuya lógica básica era el resguardo de las fronteras interiores, el resguardo en función de las políticas vecinales, y mirando con una cierta desconfianza el mundo internacional. Y eso es parte de lo que ha sido nuestra historia, de lo que ha sido nuestra ubicación geográfica, y lo que ha sido lo que Chile ha ido sembrando de alguna manera. Pero claramente los tiempos han evolucionado. Hoy día, de un punto de vista de aislamiento, entre comillas, tanto en parte por la globalización y tanto en parte por decisiones internas de políticas de Estado, hoy día Chile es un país que está volcado al extranjero. Es uno de los países no solamente que tiene mayor cantidad de convenios internacionales o tratados de libre comercio, tratados políticos, sino que tiene una dependencia adicionalmente extraordinariamente alta respecto de lo que ocurra o no ocurra en el mundo, de cómo funciona el mundo. O sea, hay países que les pasa más o menos si el mundo funciona mejor o peor. Y nosotros estamos en la lista de esos países de aquellos que somos más dependientes, de que el mundo funcione mejor. Tenemos temas nuevos que no estaban vinculados simplemente al tema de la frontera, algo ha sido referencia el diputado Álvarez. Tenemos temas vinculados al narcotráfico, que hoy día van mucho más allá de las leyes internas, van mucho más allá de lo que nos es propio dentro de nuestras fronteras, sino que se combate con organismos internacionales, justamente que quieren hacer de aquello un negocio lucrativo. Tenemos lógica de terrorismo, no solamente el tradicional, sino que en fórmulas nuevas como el ciberterrorismo, por decir alguna, o temas vinculados al terrorismo religioso, que son diferentes de lo que alguna vez le tocó a algún parlamentario chileno pensar que iba a ser alguno de los temas, o algún miembro de la Fuerza Armada. Que obviamente si uno, ustedes miran sus academias históricas y probablemente estos no eran temas. hasta hace, no sé, 10, 15, 20 años, y hoy día sí son temas muy importantes. Y no solamente eso, yo he visto posiciones que han hecho en el Parlamento muy profundas respecto de la implicancia que estas cosas pueden tener en materia de seguridad interna. Temas vinculados y relacionados al primer tema de las estabilidades políticas internacionales, ya no solamente respecto del tema comercial, sino que respecto de valores o principios que hoy día tienen una raigambra distinta, como puede ser, por ejemplo, los principios democráticos. Me voy a referir más detalladamente en eso, que es un tema que yo creo que faltan resoluciones, que, por ejemplo, el tema Haití, por decir alguno, ahí no hay una lógica comercial envuelta respecto de esa misión de paz, no hay, no hay una misión vinculada al terrorismo, no hay una misión vinculada a conceptos. Y voy a hacer una pequeña exposición, me voy a detener, porque creo que además necesitamos desarrollarlo de mejor forma cuáles son esos conceptos que están detrás. Hay temas vinculados a la energía. Chile es un país muy dependiente en materia energética, quizás una gran debilidad que tenemos como nación, porque es parte, cuando uno habla de la defensa y la seguridad no son conceptos equivalentes, pero son temas vinculados. Ya hay amenazas globales, modernas que uno no siempre puede anticipar sin tener una alerta instantánea respecto de cómo se vayan evolucionando este tipo de cosas. Esto es un mundo demasiado cambiante, donde lo que pasa en un lugar tiene efecto inmediatamente en el otro. ¿Por qué hago esta referencia? Porque si uno mira lo que ha sido el cambio violento que ha tenido el mundo y uno lo analiza en función de cómo se han considerado los distintos componentes en el campo, por la defensa nos damos cuenta que hay algún conjunto de temas que tenemos que abordarlo a la brevedad. Y eso tiene que ver con políticas públicas respecto a temas nuevos, tiene que ver con el rol del Congreso, tiene que ver con el rol de la Fuerza Armada, tiene que ver con la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Ahí le tengo una pequeña, no aclaración, sino que la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa del Senado están reunidos cinco oportunidades durante el mes pasado para ver este tema, no hacer el otro. Este tema específico se le ha vinculado a una urgencia y espero yo que dentro de los próximos días pueda salir el pronunciamiento del Senado respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. advierto que no ha sido un tema fácil, pero por lo menos va a haber ahí una resolución en esta materia. ¿Cómo enfrentar estas tareas? ¿Dónde yo creo que están el eje? Mirábamos primero respecto a la nueva realidad. Desde mi perspectiva, nosotros tenemos que revisar la definición constitucional que fue de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública si queremos actualizarla a los nuevos requerimientos que el mundo moderno nos está planteando. El artículo 101 define las Fuerzas Armadas encargadas de la Defensa Nacional, señala que se han constituido por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la definición es escueta. Dice, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Esa es el concepto, es la definición que hay respecto del rol de las Fuerzas Armadas. Y respecto de la Orden y Seguridad Pública, que es que las investigaciones existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo definen las respectivas leyes. ¿Dónde está, en mi juicio, el tema de definición? Yo creo que esta definición, al tener el escueto, además es vaga. ¿Qué es lo que es la seguridad nacional? Cosa que hemos sido parte de historias largas respecto del pasado. ¿Y qué es lo que es hoy día defender la patria? El concepto tradicional, esto está inspirado, básicamente, una vez más, en el tema vecinal. Está pensando en decir cómo logramos dar una integridad a nuestra patria y poder defender respecto a una eventual, pero no ocurra nunca, agresión. Y eso es la forma de definir. Pero hoy día, los requerimientos del mundo moderno respecto a las Fuerzas Armadas son diferentes. Voy a partir por el primero, las misiones de paz. Yo soy de aquellos que he sostenido. Recordemos que esta es una facultad, una de las pocas facultades que tiene el Senado en forma diferente, que es aceptar o no la proposición del gobierno del presidente respecto de salida de tropas al extranjero. Es de las poquísimas, la votación de las acusaciones constitucionales y estas quizás son las más significativas, de una facultad excluyente. Si uno mira el texto exacto de lo que la definición de las Fuerzas Armadas, desde mi perspectiva, esto ha sido objeto de un largo debate en el Senado, aquí no está considerado el tema de las Fuerzas Armadas, cómo deben actuar en el extranjero. Y eso se interpreta a partir de lo que es la defensa de la patria. Pero admitamos que es una interpretación muy débil y que de mi perspectiva hay que innovar. Yo lo primero que haría sería innovar en esta materia. Yo presenté un proyecto de ley para hacer otro concepto de Fuerzas Armadas vinculado a los nuevos roles. Esas cosas de la vida, me faltó un voto en el Senado porque esto es de quórum especial. Porque hoy día tiene que estar considerado el tema, por ejemplo, de cómo actúa la Fuerza Armada en las misiones de paz. Ejemplo, voy a poner dos ejemplos para que visualizara este tipo de cosas. ¿Por qué estamos nosotros en Haití? La respuesta es bien dramática. Depende cuándo. ¿Cómo eso depende cuándo? Depende cuándo. Cuando se pidió la primera vez por parte del presidente Lago, que se le había olvidado que tenía que pedir autorización al Senado y había mandado a las tropas y lo pararon en Puebla Güell, digamos. La primera vez era para salvar a Haití de un genocidio. Está textualmente así planteado la exacta. Porque efectivamente había una situación de tensión interna brutal. Y evidentemente uno podía decir, bueno, hay que hacerlo. Superado ese tema del genocidio, era para garantizar el proceso democrático. Porque habían elecciones un año después. Verificada la elección fue para consolidar la transición del gobierno. Bueno, vamos a la novena, postrecación o un año más, y ahora es la práctica porque no podemos irnos. Al final la definición era porque hay que mantener el rol internacional y en un párrafo dice, bueno, y además a esta altura irse no hay salida. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo los países tienen que saber mucho mejor cuando intervienen en función de qué lo hacen y cuál es el sentido de permanencia. Porque yo no quiero, por ejemplo, yo he seguido mucho el tema Haití, aquí hay gente que debe saber bastante más que yo, digamos, probablemente, pero a mí me sorprende que se empiece a hablar de repente del ejército invasor. No en razón a Chile, sino que a todo el resto de los países que están en la minusta. Y se empieza a hablar por parte de la oposición del gobierno de la época, desde el gobierno de turno, que ha dicho que se ha pasado ya cambiado. Entonces, aquí tenemos un tema, yo no quiero nunca que esto aparezca, digamos, como un país invadiendo, nosotros estamos defendiendo. ¿En función de qué? En función de un rol que no está establecido en la Constitución, que yo creo que hay que establecerlo. ¿Por qué hay que establecerlo además? Porque hay que saber exactamente dónde uno se involucra. Yo les quiero hacer una reflexión. En su momento, esto no fue en forma secreta, pero por eso lo puedo plantear, yo soy muy cuidadoso del secreto, se auscultó a miembros de la Comisión de Defensa, y esto es bastante abierto respecto de qué pasaría si Chile se integrara a una misión de paz en el Medio Oriente. Ya es un tema diferente. Lo de Haití se encuadra, porque al final es bien interesante si ustedes lo miran, la explicación que dio en su momento el gobierno, y lo han dado distintos gobiernos, es que hay una situación latinoamericana de vinculación que a nosotros nos da un rol prioritario. Pero el Medio Oriente no es latinoamericano. Bueno, en un momento determinado puede solicitarse o se ha planteado la opción de hacerlo. ¿Es correcto? Lo digo en el Medio Oriente por un ejemplo, puede ser en otros lugares. Bueno, creo que ahí hay un tema que nosotros tenemos que resolver desde un punto de vista parlamentario, con la Comunidad de Defensa, con el gobierno respecto a cómo definimos este rol que las Fuerzas Armadas tienen, y que los Carabineros tienen respecto al mundo exterior, que no está cautelado dentro de la Constitución, y que por la aplicación de la vía práctica, temo que nos podamos involucrar equivocadamente sin ver todas y cada una de las secuelas. Por ejemplo, respecto a las catástrofes, que yo hice referencia. Yo soy senador de la región del Maule, objeto lamentable del terremoto dramático del 27F de hace tres años y medio atrás. No me quiero involucrar respecto a la oportunidad o no con que el gobierno llamó a las Fuerzas Armadas a actuar. Sí quiero plantearlo respecto del rol fundamental que tenía en las primeras semanas respecto de enfrentar situaciones de alto riesgo. Y ahí me tocó. Yo estaba en la Comisión de Defensa conversar con el gobierno, y aquí era transversal, de ver qué cantidad de decretos había que dictar para que las Fuerzas Armadas pudieran reparar puentes que estaban vinculados a la civilidad, o reparar situaciones o edificios que se estaban cayendo, cómo poder evitar que ello ocurriera. Porque todos los trabajos que hacen ingenieros, por ejemplo, en el sur, que son notables, en virtud de una norma específica, y una misión particular, pero no está clara cuál es la misión de las Fuerzas Armadas respecto a las catástrofes, o los temas del terrorismo, o su rol respecto de elementos que el día de mañana, cibernéticos que pueden tener un efecto muy complejo. Entonces, aquí tenemos, yo creo, una línea de acción muy importante que es no quedarse en generalidades, como es definir, porque no todo cabe en la defensa de la patria, o cabe todo en la defensa de la patria. Yo prefiero ser específico. ¿Qué significa eso? Por este gobierno que venga y el parlamento que venga el día de mañana. No sea que algunos interpreten algo y otros interpreten otra cosa. Y yo creo que en esta materia hay que ser extraordinariamente riguroso y potente. Entonces, el tema tiene que ver, y yo quiero coincidir plenamente con el diputado Ale, con la transparencia y básicamente el control, la accountability, como plantea el profesor, respecto de los gastos en defensa. Yo comparto plenamente una visión de que una cosa es lo secreto y otra es lo clandestino, digamos. Y creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos en entender que aquí la confianza da confianza. Y yo a mí me he tocado también estar en, no muchas, pero algunas sesiones secretas que se han planteado, y jamás yo he visto vulnerado ese principio. Y creo que eso ayuda mucho a generar esos mecanismos en la comunidad de defensa de más confianza respecto de que se está haciendo una tarea adecuada, pero que no tiene que ser. Que esto no es un tema que está reservado solo a los militares, porque tampoco me gusta la lógica que tampoco se reserve algo exclusivamente a los civiles que no tenga que ver con los temas de representatividad. O sea, hay una complejidad que yo creo que uno puede innovar. Otros países han innovado muy importantemente el tema inglés, se ha hecho referencia, también colocando una nueva lógica, cuarto tema de definir bien lo que es secreto de Estado. O sea, yo traté de plantear alguna vez qué es lo que era y no lo encontré en ninguna parte qué es lo que es. Solamente hay reserva respecto al reglamento del Parlamento. En la práctica casi no hay sanciones, a menos que sea un delito de traición a la patria, que es una cosa diferente. Pero tenemos que, si queremos madurar en este tema, tenemos que tenernos más confianza, generar lógicas de transparencia y también establecer mecanismos de secreto en donde obviamente quien pueda dar una información se siente también resguardado de que lo está haciendo a quien está con obligaciones específicas respecto de este tema. Un quinto tema tiene que ver con la vinculación de defensa con relaciones exteriores que ha sido planteado y efectivamente yo creo que el Parlamento ha dado un paso más allá. Nosotros somos muchas, a mí me ha tocado, yo estoy presidiendo la Comisión de Defensa, pero me ha tocado presidir la Comisión de Relaciones Exteriores y creo que hay ahí un vaso comunicante de la moda, estos son temas de la modernidad. Yo lo entiendo perfectamente mirando hacia atrás que el tema de defensa y relaciones exteriores tenían especificidades completamente diferentes. estaban en carriles distintos. Hoy día lo tengo menos claro porque el mundo, por la globalización, tiene efectos y parte de esos efectos es esta vinculación de lo exterior con la defensa, que si bien no son sinónimos, están en un mismo carril. De repente yo noto, digamos, que hay formas de enfrentar temas que son de mutuo interés, que se enfrentan en forma distinta según sea un ministerio u otro. Claro, hoy día todavía estamos a tiempo de poder darnos cuenta de esa diferencia, pero el día de que hayan decisiones puede ser bastante más complejo. Yo creo que aquí hay un tema también para el futuro donde tenemos que reperfilar esta relación entendiendo la vinculación estricta que hay entre unos y otros. Yo les quiero comentar como pequeña anécdota que en algún, hace unos, un poquito después de publicado el segundo libro, La Defensa, me tocó por un tema de nada que es estar en Moscú por un seminario. Y aprovechamos de recibir una invitación me quedó con el nombre, pero hay como un consejo de relaciones rusos-chilenas, digamos, que uno creía que está en el cadalso, pero sigue en vivo, digamos. Y la primera pregunta que me hicieron los estudiosos era cuál era la diferencia entre el primero y el segundo libro de La Defensa. Había salido hace dos semanas el libro de La Defensa, el segundo. Y inmediatamente la diferencia estaba en cómo vinculaban las relaciones exteriores con La Defensa, la diferencia entre el primero y el segundo libro de Chile. Cosa que no tuve capacidad de responder, pero refleja que estos son los temas que tienen que ver con la modernidad dentro del tema breve. Un sexto tema tiene que ver con las migraciones, las nuevas fronteras interiores. Ahí tenemos un tema súper relevante y para la Fuerza Armada es muy importante, porque Chile además es un país que se le da esta coyuntura tan especial, que tiene un crecimiento muy relevante y tiene una natalidad muy baja. Entonces aquí o aumenta la natalidad o hay que entender que Chile va a ser un país en donde cada vez va a haber más migración. Y obviamente, respecto de fronteras interiores, este es un tema que es para las Fuerzas Armadas, para la defensa, para la seguridad, muy relevante y que hasta ahora yo creo que no ha sido parte de un debate interno respecto de cómo podemos abordarlo positivamente. Yo creo que tampoco yo soy partidario de no asumir los nuevos riesgos, pero hay formas de asumirlos en términos de que puedan ser con roles específicos, con cuidados específicos, con funciones específicas, que hoy día están más entregadas al azar. Y un último, o sea, no es el último, pero de los que yo quiero plantear ahora por lo menos relevante tiene que ver con el financiamiento efectivamente de la Fuerza Armada en donde yo tengo dos puntos que quiero agregar al debate. Esto efectivamente no se ha visto en el Senado, se lo quiero hacer con franqueza, digamos, y hay un tema pendiente. Pero hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, que en mis cortos meses de presidente de la Comisión de Defensa me ha tocado, digamos, convivir con alguno presidente de comisiones de defensa de otros países latinoamericanos y la única pregunta que me hacen es, oiga, ¿por qué no me mandan la ley de financiamiento que tenía Chile en el pasado porque es que ha resultado bien? Entonces, a mí eso me ha dejado, no sé, un poquito perplejo en el sentido de que lo que nosotros estamos cambiando es lo que otros quieren tomar como modelo. Yo no digo que no haya que avanzar en el tema de la plurianualidad que el propio Doram, pero no, yo por lo menos quiero plantearlo aquí en la Comunidad de Defensa y con la confianza adecuada que lo único que me han pedido en materia de legislación de Chile es la ley reservada al cobre, no sé por qué será. Y segundo, una cosa que planteó el diputado Vale, él que a mí lo plantea de buena fe, es el mismo tema que a mí me preocupa pero en el sentido inverso. Cuando él dice que él fue, él cedió, porque así lo planteaste, en términos del 70%, pero hay muchos que se arrepintieron en su sector político de esa sesión, eso es lo que me asusta, porque no se deben arrepentir después de nuevo. Y entonces entremos en un sistema que yo encuentro que es letal, que es un parlamento con lógicas políticas resolviendo al final por arrepentimiento año tras año del financiamiento o de la compra de material. Porque este cuento es cañón o mantequilla y creo que en eso tenemos que entender, digamos, que las políticas de largo plazo y las decisiones de inversión no pueden situarse en la lógica exclusiva del riesgo inminente. Porque ahí es donde vienen los problemas y ahí es donde vienen los cartonajes en vez de para ocultar los blindajes. No me queda duda, diputado, que si usted siguiera y hubiera varios como usted a otro lado de la vereda, yo daría el paso con más confianza pero no sé por qué tengo una cierta desconfianza en que de repente no terminemos discutiendo no la plurianualidad sino que la anualidad. Y eso a mí por lo menos con la visión que me ha tocado conocer en estos años del rol que las Fuerzas Armadas han tenido en el país es un tema que no me deja de preocupar y yo por lo menos creo mi deber plantear lo que es mi perspectiva. En resumen creo que este es un tema en conjunto cuando yo hablo yo el similar lo entiendo más como los conjuntos legislativos de control de los temas nuevos a veces no tan nuevos pero los temas que tenemos que abordar de una mejor perspectiva ya que hay un conjunto de ellos que yo creo son esenciales que parten de lo medular a mí me gustaría que se hubiera ya que el diputado les propuso un tema yo también le quiero proponer un tema que ver bien a fondo si esa definición de Fuerza Armada y de Carabineros de su rol es el rol adecuado o no. Yo parto diciendo que eso es extraordinariamente escueto y las cosas escuetas y que dan para todo yo desconfío prefiero las cosas específicas con roles acotados claros y uno sepa lo que puede hacer lo que no puede hacer y cómo tiene que hacerlo y cómo no tiene que hacerlo y enfrentar los temas nuevos narcotráfico terrorismo catástrofe insisto porque la experiencia que tuve me correspondió verlo la transparencia el concepto de secreto de Estado la vinculación defensa relaciones de estiradores las migraciones el financiamiento de las Fuerzas Armadas creo que ahí tenemos una cartera de proyectos como quien diría potente importante y ahí el rol que la comunidad de defensa porque es una comunidad que existe y es oída hay otras materias en que se habla que hay una civilidad o una comunidad con roles pero yo reconozco que en defensa hay un reconocimiento mayor a la influencia que se puede tener creo que ustedes tienen un rol tan importante como el nuestro y al final lo que está lo que depende del éxito o del fracaso nuestro es tener ese Chile con mayúsculas que mire con orgullo su forma de enfrentar los desafíos o un Chile con minúsculas cuya defensa puede ser objeto de definiciones de corto plazo que son las que matan generalmente los roles importantes que en esta materia existen la invitación a pensar es para todos muchas gracias aplausos aplausos